Es Lucas, la 10. Eso es un tema por Onda, la superestación. 4.36 minutos aquí en Onda, la superestación. Bueno, yo y las bestias. Eso es un tema. Resulta que esta película, hecha por un venezolano, un joven director de cine venezolano, su primera, su ópera prima. Se estrenó en el Festival de Mar de Plata en Argentina, también en Estonia, después en Nueva York, San Diego, Chicago, Milwaukee, Washington, en Grenoble, en Francia, ha ganado, bueno, en Cartagena de India, ganó, está, bueno, una serie de premios. Estoy viendo aquí toda la cantidad de premios que ha ganado, y está por estrenarse en Venezuela, ¿no? Y hemos contactado a su director, Nico o Nicolás Manzano, con Z. Qué maravilla, el director de Yo y las Bestias. O sea, Enrique Lazo y las Bestias. Hola, Nicolás. Así es, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No vale, es un honor conversar contigo, esta película tan premiada y que se apresta a ser estrenada en nuestro país. En estos días hablábamos con Max Manzano, hicimos un programa con él, no sé si lo conoces. Sí, sí, compartimos vientres, pero no en el mismo momento. Él nació dos años antes que... Donde viera así, era mi hermano mayor, el del medio. Max Manzano es un personaje maravilloso, uno de mis referentes a nivel de música, siempre. Mira, de todos esos premios que ha ganado tu película, tu ópera prima, ¿cuál te emocionó más? Mira, yo creo que fue el de mejor director en el Festival de Químolos, en Grecia. Porque ese premio me hizo a mí entender que, a pesar de que la película ya había tenido un recorrido importante internacional, fue la primera vez que yo asistí a un festival de cine a ver yo y las bestias. Y me di cuenta que una historia que en papel luce muy local podía ser completamente universal, ¿no? Entonces yo veía personas de la isla, porque fue una isla chiquitica en Grecia, además de eso es como un paraíso en la tierra. Y veía que los griegos se reían de los chistes. Ah, sí. Veía que... Conocí un director también irlandés, que es el que se ganó el premio a Mejor Película, llamado Afton, que tenía una película increíble. Entonces, claro, fue como ir a un festival, pero casi como unas vacaciones, ¿no? Y finalmente como que terminé llevándome el premio y fue increíble. ¿En dónde, cómo te formaste tú? Estamos hablando con Nicolás Manzano, director de Yo y las Bestias, una película que gana una serie de premios y está pronto, se va a estrenar en Venezuela. ¿Cómo te formaste, Nicolás? ¿Dónde estudiaste? Sí, mira, mi primera carrera, yo soy diseñador gráfico. Ok. Esa fue la primera y estudié en el Centro de Diseño Digital en Caracos. Luego estuve, bueno, estuve coqueteando sobre todo con la animación a stop motion, y era como lo que me tenía obsesionado en el momento. Y empecé, bueno, me compré como una serie de libres y empecé como a estudiarlo de forma autodidacta. Pero en ese momento vi que había como una maestría en Barcelona, España, justamente para estudiar animación en stop motion. Me voy a Barcelona, España, en el 2009. Y, bueno, hago, digamos, hago esa maestría en animación, y la misma escuela tenía la carrera de cine. Entonces yo empecé como a, primero me colé en un par de clases a ver qué tal, y empecé a entender que de repente me faltaba como una formación un poco más formal en cine, en lenguaje audiovisual. Y, bueno, decidí quedarme un par de años más estudiando la carrera allá en Barcelona, en la Escuela de Cine Barcelona, en España. ¿Tú sabes qué haces? Y, bueno, luego regreso en el 2013 a Venezuela con la idea de hacer una película y dar clases de cine. Y, sorpresivamente, a pesar de que fueron unos años como muy difíciles, terminé dando clases en la Escuela Nacional de Cine en Caracas y haciendo mi película. Entonces, bueno. O sea, que hace algunos años tuve la oportunidad de compartir con Fito Páez, que en Caracas somos amigos. Fito Páez es una persona que yo aprecio y quiero mucho, ¿no? Y las únicas entrevistas que ha aceptado Fito las ha hecho conmigo en Venezuela. Entonces, conversando con él en Televen, una tarde, porque él no aceptó hoy en la mañana, el programa mío era en la mañana, pero él dijo, no, yo en la mañana me levantaba a la sucia en la mañana. Si lo hacen el sábado en la tarde voy, si no. Entonces, bueno, hicimos el programa grabado. El sábado en la tarde para poder conversar con él. Y estaba, los dos estábamos por estrenar nuestra película. Yo estaba por estrenar mi largometraje, borró mi cuentana. Y él también, por su lado. Entonces, yo le digo a él, Fito, ¿y tú estudiaste cine, pana? Y me dice, no. Eso fuera el cámara, ¿no? No. Le digo, ¿pani? No te ames. Sí, me da mucho miedo. Yo no creo que eso quedó muy bien, me dice él. Porque el cine es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje y es una cosa que mientras más lo hablas o mientras más lo ejecutas, más te forma. No es fácil. Y en el caso tuyo ha sido una cosa maravillosa porque es tu ópera prima, ¿no? Es tu primera película. Y sin embargo ha tenido tanto éxito, cosa que nos alegra mucho. ¿Cuánto dura la película, Nico? La película dura 75 minutos. Es una película corta de una hora 15. Exacto. Y, bueno, digamos que tiene como un ritmo particular porque no es una película muy rápida, pero tampoco es una película excesivamente lenta. A pesar de que, bueno, que nosotros contábamos cuando hicimos la película, bueno, como un presupuesto muy limitado, ¿no? Y estábamos rindiendo poco el poco presupuesto que teníamos en ese momento. El rodaje fue en 2017. ¿Qué es un presupuesto limitado? ¿100 mil dólares? No, no, mucho menos. Muchísimo. Sí, lo que pasa es que los productores me dicen, jamás digas la cifra porque no. Exacto, no la digas porque 100 mil dólares se gasta en una película en café en los Estados Unidos. Sí, tal cual. No, no, esto es menos. Esto es menos y te puedo decir casi cinco veces. Imagínate tú. Bueno, eso se llama Yo y las bestias, ¿no? Qué nombre tan loco, yo y las bestias. Primero porque tiene el error como de sintaxis, que en verdad no es de sintaxis, sino como es más bien de educación, ¿no? Que tú nombras a los otros antes que a ti mismo. Pero viendo la película uno entiende por qué se llama así la película. ¿Y quiénes son las bestias? Yo sé que tú, pero ¿quiénes son las bestias? No, pero el yo es Andrés Bravo, que es un músico venezolano que está en un momento de transición porque deja de, tiene un guayao musical. Es decir, él deja de pertenecer a su banda de toda la vida y esa ruptura es como una ruptura sentimental tal cual. Y él intenta redefinirse, reconstruirse y formar su nueva, digamos, hacer una nueva carrera musical con un nuevo proyecto. En un entorno en el que, bueno, muchos de sus amigos se fueron del país, un poco en la situación que se está viviendo en el momento en Venezuela. Y, bueno, resulta que empieza a recibir la visita de dos entes enmascarados, color amarillo, que en la película conocemos como las bestias. Y son como dos personajes fantásticos. La película tiene, bueno, tiene tintes un poco de, sí, de realismo mágico, digamos. Y visualmente bebe mucho de las artes plásticas venezolanas. Un pintor para nosotros que fue como referencia en el aspecto visual, un pintor margariteño que ya falleció, que se llamaba Ramón Vázquez Brito. Él hacía unos paisajes salinos impresionantes. Él fue premio nacional de pintura, no recuerdo de qué año, pero no es tan conocido. Y así mismo hay un poco de homenaje visual a Carlos Cruz Díez, a Jesús Soto. Entonces, bueno, por ahí la película se desarrolla también visualmente a través de esas referencias. ¿Crees tú que eso es lo que la hace universal, Nicolás? Mira, yo creo que sí, que entre por los ojos. Obviamente la película tiene como unas imágenes que yo creo que son icónicas, que era lo que buscamos al principio. Pero yo creo que lo que hace universal el cine, y bueno, de repente quizás tú lo vives de esa forma también, porque tú eres cineasta. Y los tiempos también como han cambiado y se han democratizado, digamos, un poco los medios de producción. Exactamente. Hace que de repente las historias personales hayan cobrado como una fuerza muy grande en los últimos años. Entonces creo que mientras más profundamente personal sean las historias, creo que la gente ya está buscando eso. Porque hemos, bueno, estamos en un momento en la historia en que hemos consumido una cantidad de referencias. Hemos visto mucho cine, hemos visto muchas cosas, y creo que la evolución del cine, por eso medio de producción, está yendo más en ese sentido. Y creo que cuando algo es honesto, de repente como que puede resonar. ¿La fotografía quién la hace, Nicolás? Mira, a mí me gustaría que mi próxima película la haga otra persona, pero esta, por temas de presupuesto, la hice yo. Ah, sí. O sea que eso no es, yo por ejemplo en mi película hice, no la fotografía, la hizo José Antonio Panti, que siempre fue mi director de fotografía. Pero yo hice la cámara, a mí me encanta la cámara. En el caso tú hiciste la dirección y dirección de fotografía también. Pero no la cámara. Es decir, para poder hacer dirección de fotografía y dirección, la cámara la hizo José Andrés Zucchi. Y tuve a mi mano derecha, a mi gaffer, Luis Alarcón, que además también es profesor de la experiencia del cine y es un crack. Entonces ya nosotros con vernos a la cara ya sabíamos lo que íbamos a hacer. Entonces como que había una sinergia. ¿Y los actores todavía? ¿Tú tienes alguna experiencia actuando? Mira, no. No, no tengo ninguna experiencia actuando. A veces como cuando pienso en mi futuro digo, bueno, de repente quizás sí quisiera actuar como en mi futuro. Pero no lo veo ahora. Mi información es más como de dirección de actores. Pues yo tomé clases con un actor serbio que se llama Bojan Ivic y que tiene un método, porque, bueno, es un método que combina un poco Estela Adler con conocimiento, digamos, energético. Ese Zucchi es, hay un director de teatro, Zucchi, muy bueno. Es familiar. Es familia de él, es su primo. Y bueno, estás hablando, claro, estás hablando de Juan Zucchi. Juan Zucchi, yo trabajé con él en mi imaginario de Venezuela mucho tiempo. Un duro. Sí, sí, sí. Es un duro. Además, una persona con un, no sé, una voluntad y una fuerza para hacer las cosas que ejemplar. Y un ser maravilloso para un tipo bien. ¿No sabes que hace algunos años él quería montar Gotspel, ¿no? Esa obra de teatro. Y entonces, adivina quién era la única persona que tenía el libreto de Gotspel. Yo. Yo actué en esa obra como actor. Y era el único que había, ni siquiera los otros, ni Guillermo Dávila, nadie, ni siquiera el productor de la obra, Oscar Martínez, tenía un guión y yo lo había guardado. Y entonces se lo di con mucho cariño, le suministré el guión para que hiciera un Gotspel. Entonces, la remontaron. Y él me invitó a que hiciera un pedacito de Gotspel, la hizo en el círculo militar. Ok. Fue bien, bien nota compartida. Bueno, mire, amigos y amigas, estamos hablando de toda Venezuela. Mosca, que viene esa película por ahí venezolana, Yo y las bestias. Nicolás Manzano, con quien hemos estado hablando, es su director. Y acabamos de descubrir, así, que también ha sido el director de fotografía. Cosa que no es juego, pana. Mira, como se dice, mi querido Nicolás, que se te rompa una pata, ¿no? Es decir, que te vaya muy bien y mucha M, es decir, que vaya mucha gente a tus estrenos aquí en Venezuela. Y muchas gracias, ¿vale? Nicolás, por compartir con nosotros esta tarde de abril, ¿no? No, muchas gracias a ti, Enrique. Bueno, con mucho cariño. Además, mi hermano, que también te tiene muchísimo cariño y sabe imitar tu voz, así como en múltiples voces que sabe imitar, como que... Oye, sí, vale. Sí, sí. Sí, es increíble. Nunca nadie me había imitado, ¿no? Y cuando vi que me decían, mira, Max te imita, que increíble, me da una reina, como lo hace. Sí, sí, sí. Es un demonio, Max. Bueno, Nicolás, un gran abrazo y, como te digo, esperamos ver tu película pronto aquí en Venezuela. Bueno, hasta aquí llegamos, amigos y amigas de toda Venezuela. Ha sido un placer compartir, como siempre. El lunes se reincorpora a mí.